En realidad sobre muchísimos temas estuvimos hablando, pero sí es importante esa situación que se está dando. Yo he sido muy clara y lo he dicho muchísimas veces que el problema que tenemos nosotros del patriarcado es algo cultural, eso no es ideológico, por tanto se da tanto en la derecha como en la izquierda, es algo con lo que tenemos que trabajar y no solo trabajar con leyes, sino con sensibilización, la parte de la educación es muy importante y hay que trabajarlo muchísimo, porque lo que es colectivo es muchísimo más fuerte que lo individual, entonces a nosotros nos cuesta mucho ir cambiando, ir cambiando esa cultura en la persona. Al menos desde mi posición tengo algunas cosas con las que comparto, otras no, yo soy, podrían decir, más radical en algunas posiciones del partido, pero la opinión de la compañera, le respeto lo que ella ha dicho. ¿Hablaron sobre la renuncia o no? No, sobre la renuncia no hablamos, hemos tocado muchos temas, dentro de eso sí se tocó lo de la situación patriarcal que se vive en nuestra sociedad, inclusive en nuestro partido y buscar soluciones, pero se tocaron muchos temas. Doña Elija, ya con este caso de Romario son cuatro, al menos los que salen a la luz en el frente amplio, ¿no considera que son muchos para un partido tan pequeño y tan bueno? Bueno, yo, no, no, como le reitero esto está en todo lado, esto es cultural y está en absolutamente toda la sociedad, que las mujeres nuestras estén quizás más empoderadas, no sé, para denunciar y lo hacen, que han tomado más conciencia de que se debe denunciar y es un bullying terrible cada vez que una mujer denuncia, es victimizada, revictimizada, criminalizada y al final no termina en nada. Las leyes que tenemos nosotros son contravencionales, no hay nada, no hay una sanción y por eso cuando una mujer al final toma el valor y toma la decisión de denunciar, muchas terminan muertas, terminan de un feminicidio, eso hay que ver cómo trabajamos, cómo nos radicamos, cómo cambiamos eso. Yo más bien considero que las mujeres que tenemos nosotros en el frente amplio han ido tomando una posición firme, valiente de denunciar, cosa que no se da en otros partidos.